Últimamente vengo observando que hay una gran actividad de personas malas, personas que tienen una maldad terrible, que viven a base de echar bilis por la boca y estar todo el día criticando, insultando y dejando a otras personas. Y esto lo hacen lógicamente porque lo hacen desde la seguridad de un perfil falso y porque además son cobardes, son miserables y son mediocres, son gente que no ha conseguido nada de la vida y que disfruta haciendo daño a los demás. No lo digo por mi cuenta, porque bueno, a mí me lo hacen, pero yo estoy viendo vídeos de otras personas, estoy viendo a Xavi, a Abad, estoy viendo a Paloma, he visto a varias personas que están diciendo que están sufriendo mucho hate. Entonces yo entiendo que esto es una minoría, pero en tener en cuenta una cosa, hay mucha gente que no ganamos dinero de las redes sociales. Es decir, que estamos aquí para intentar ayudar a los demás o porque nos gusta compartir lo que hacemos, nuestras asunciones con vosotros, o sea, hablo en boca de diferentes creadores. Entonces, al final, el que no gana dinero pone en una balanza y dice ¿Qué recibo de las redes sociales? ¿Positivo o negativo? Si lo negativo pesa más que lo positivo, al final mucha gente se cansa y cierra sus redes sociales y deja de subir contenido. Si a vosotros os gusta ese contenido, mostrar cariño hacia esas personas y apoyar su contenido, darles me gusta, comentarle de vez en cuando, pues animarle a que siga subiendo contenido porque eso va a favorecer que esa persona siga ahí. Si no, al final, os lo digo, muchas personas se van a cansar y al final las redes sociales se van a convertir en un auténtico estercolero. Que ya hay bastante mierda dentro de las redes sociales, pero va a ser un auténtico estercolero. Entonces, si realmente queremos mejorar, pues lo suyo es que también pongamos algo de nuestra parte y que no solo se vea la maldad, sino que también se vea la bondad que existe y para mí, yo pienso que es mayoritaria. Nos vemos. Un saludo.